Muy bien gente, bienvenidos de nuevo a Faithfarm o bienvenidos al capítulo final del juego. ¿Qué les digo? Aunque este juego tiene un loop muy chulo donde puedes jugar de forma infinita, lamentablemente tengo que terminarlo porque tengo juegos que quiero traer aquí al canal aparte de este. Juegos diferentes, géneros diferentes, ya saben, variedad. Pero vamos allá, no perdamos el tiempo. Aquí puedo coger esto de acá, mírenlo ahí. Hilos de seda y hojas de esprigan. Estas hojas son las que me permiten hacer más tierra férica. ¿Vale? ¿Ustedes están bien? Sí, estos están muy bien. Vale, añado esto y ahí tienen comida. Bien pequeñines, me largo, ustedes tienen comida de sobra ahí, así que tranquilos. Parece que no gastan comida ellos, es bien raro, porque yo tengo mucho que no venía aquí. Miren a estos, un montón de estos ahora que están acá. Y yo sufriendo para atraparlos, como siempre. Venga, deja de joder, dejate de atrapar, gracias. ¿Qué es esto de acá? Esperen, esperen, esperen. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Jalea de sombra acá? ¿Y desde cuándo la jalea de sombra aparece aquí? Bueno, yo me la voy a llevar toda, pero esto me sorprende. Yo no sabía que esto aparecía aquí. Miren, miren, la saco toda de una vez porque la pala está chetísima. Es muy buena. Entonces, ya que tenemos esto, puedo largarme a lo que sería mi casa y crearme más de estas tierras féricas para sembrar lo que me falta. Venimos aquí. Le damos a la C. Y sería, creo que es una de estas. Míralo aquí. Cama de tierra férica. Vale, no lo puedo hacer. Tronco de madera revoloteadora necesito. Mierda. Tengo que volver. Vale, madera revoloteadora, entonces. Para acá. Nada, aquí mismo había, yo creo. Bien, esta de acá no es, ¿verdad? Nada, esto no es. Oh, no, esto es de esporas. Vale, debe ser esta. Sí, mírenlo ahí. Me dieron cinco. Uh, 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 uh. Está hacha, está cheta. Me da muchos recursos por ella. Sí, 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 sí. Entonces, quito esto. Y cojo esta de acá también. Y creo que con eso tenemos suficiente para hacernos lo que nos falta. Vale, acá lo puedo talar también para que me den más. ¿O no? No, esto es otra cosa. Vale, volvamos a casa. Ya sé, estoy haciendo muchos viajes, gente. Pero es que tenemos que completar esto de una vez. Entonces, acá. Venimos, le damos a esto de acá. Y lo ponemos ahí, ¿verdad? Entonces, puedo venir y sembrar coliflor. Ustedes tranquilos, ustedes tranquilos. Yo controlo. Vengo y cojo lo que sería la coliflor. Que sería esta, ¿no? Sí, mírenlo ahí. ¿Será que ya yo gasté esto? El fertilizante de rapidez. Pero que yo no lo usé todo. ¿Por qué se acabó tan rápido? No importa. Coliflor, ¿verdad? Mira, miren, y es como que yo lo tengo encima. ¿Yo lo tengo encima? Sí, lo tengo acá. Coño, no lo estaba viendo. Vale, entonces, ya que solo tiene todo ahí, lo que puedo hacer es largarme de acá de una vez y dormir. Vamos a dormir para que amanezca y eso esté. Y así llenamos más de coliflor esa zona. Porque es que necesito mucha coliflor hasta completar ese objetivo. Ya se esté durmiendo desde la mañanita. Pero es que les digo, las misiones son de web. No puedo esperar un día entero a que pase. Celebración del festival no importa. Muy bien, a ver ahora. Esto debe de estar ya. Nah, todavía no están. Vale, le echo agua entonces. Eso casi está, ¿no? Creo que no. Ah, pero verdad. A esto yo no le puse el fertilizante este de cambio a la coliflor. Mira, le estoy trolleando. Nada, gente. Esto es un proceso. Esto. Tengo que echarle agua a cada uno. Para que esto crezca de una vez. Acá. Para que le eche más agua. Esto ya tiene. Esto ya tiene. Esto ya acá. Le falta acá y le falta acá. Acá. Vale, yo le estoy poniendo fertilizante a cada uno sin querer. Venimos aquí. Le damos acá también. Y acá también. Y acá también. No tengo agua. Vale. Bien. Vamos a meternos aquí. Necesito fertilizante de cambio. Tengo 800, ¿verdad? Puedo ir a comprar, me imagino. Voy a ir a comprar un poco. Porque eso es lo que necesitaré para la misión. Vamos al pueblo. Lo compramos. Y venimos aquí y lo ponemos. Fertilizante de cambio. Acá. ¿Qué tal? Necesito esto de acá. Necesito 16 solamente. ¡Buah! Lo que cuesta, ¿eh? Cuesta bastante, joder. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Cómo coño? Yo no esperaba que costara tanto. Esperen. Necesito también mis pociones. Muy bien. Venimos aquí. Voy a coger la mariposita esta que siempre anda por ahí volando. Y a ver. No le puedo poner fertilizante de cambio a esto ya. ¿Verdad? No. No puedo. Lamentablemente. Entonces lo que podría hacer. Podría quitarlo. Esto. Y luego poner de nuevo esto porque me dan los recursos hacia atrás. Y ahora puedo poner las semillas. Coliflor. ¿Verdad? Y luego acá. Le echo agua. Esto es un plan, ¿eh? Y acá. Fertilizante de cambio. Ahí está. Muy bien. Ahora a dormir de nuevo. Oh, por Dios. Los días tienen que pasar. Necesito tal vez vender flores o algo. Siento como que. Como que estoy perdiendo mucho el tiempo y no me están dando dinero. Agricultura. No. Agricultura no. Flores. Sí. Tengo muchas flores. Ven. Estas flores. Las puedo vender todas. Nos metemos acá. Y vamos a meter estas. Y ya está. Y dormimos. Bien. Me dieron un correo. Correo de Jade. Oh. Vale. Correo de Jade. Te leo ahora. Ya nació tu nuevo bebé animal. Vale. A ver qué dice el correo. Esto dice. Llega el nuevo momento más tarde de la semana. Barcos nuevos en el próximo significa oportunidades nuevas. Ok. Significa que llegaron nuevas. Bueno. Nuevos encargos. Esto ya estuvo. Oh. Miren. Cambiaron estos dos. Nice. Nice. Ahí lo vamos a conseguir. Esto no estará hasta quién sabe cuándo. Puedo venir acá y hacer esto para que me den los recursos. Creo que eso sería todo. Vamos a ver qué encargo podemos completar. Porque no tengo nada de dinero y lo necesito. Los florines. Sí. 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 Tengo solamente 200 y pico. Les digo. Me estaba enfocando tanto en la campaña que se me ha olvidado hacer dinero. Y la verdad es que he hecho mucho dinero pero se me gastó rápido porque estuve mejorando. No, aquí no. Estuve mejorando esto. Las herramientas. Solamente me falta esto. Mejorarlo al tier de oricalco. Pero cada una cuesta 3.500. ¿Ven? Entonces es mucho dinero. Y la otra cuesta creo que son 3.000. No, 5.000 creo que son. Míralo aquí. 5.000 cada una para volverla de oro. What the fuck. Bien, vamos para acá. A ver si hay un encargo que se pueda completar. A ver. Este de acá es dulce de maíz. Esto es acuamarina. La acuamarina yo la veo viable porque el maíz todavía yo no lo tengo. Yo sembré maíz pero todavía no ha crecido. Entonces hay que buscar acuamarina ahora. Vamos a coger esto de acá. Y ahora vamos a casa. Claro, un poquito de dinero no cae mal, gente. Los encargos son de web para eso. Venimos aquí. Espero tener acuamarina. Por Dios, dime que tengo. Materia prima. Acuamarina, ¿no? ¿Cómo se ve la acuamarina, gente? Acuamarina. ¿Es esta de acá? Acuamarina en bruto. Sí, necesito 25. Oh, por Dios, me voy a quedar sin nada. ¿Qué importa? Por los florines. Sí, 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 por los florines. Tengo 25 acá. Vamos de una vez allá de nuevo. Y luego dormimos. Venga. Es un poco jodido que me quiten tanta y no me den tanto dinero. Venga. Los 25. Ahí están. Bueno, 650 no está mal para no tener dinero. Ahora tenemos un poco. Entonces lo que voy a hacer ahora voy a dormir de nuevo para que crezca de nuevo esto de ahí. Porque lo que necesito son... A ver, a ver, a ver, a ver. Necesito corazón de fuego 5. Sales de fuego y leños antiguos. Los leños creo que puedo hacerlos ya. A ver, leños antiguos son estos. Sí, puedo hacer un montón. Necesito 5 leños antiguos, creo. Voy a hacer 5. El carbón también. Voy a sacarlo de acá, que lo metí de nuevo. No sé por qué. Tengo un montón. Necesito 25, creo que eran. 25. No sé si eran 25 o eran. Sí, eran 15. Nah, está bien. Meto 10 entonces. Vale, ahí tengo 15. 15 de esto. El epilobio. Voy a investigar qué es el epilobio. No tengo ni puta idea. Esto no está todavía. Esto va a estar mañana. A ver, entonces ya tengo el carbón. El corazón de fuego se va a hacer. Sales de fuego. Y los leños se están haciendo. Las sales de fuego, ¿cuáles son? Sales de fuego. Eso yo lo tengo ni siquiera. Ah, miren, las aquí son estas. Sí, necesito 10. O son 5. No importa. Sales de fuego, sí, 10. Entonces, lo único que me haría falta sería el epilobio. Epilobio. Tal vez se consigue aquí mismo, ¿eh? Como debe de estar por aquí. Musgo. El epilobio debe ser la planta. Esto de acá. Sí es la puta planta. Solo tengo 3. Vale, hay que ir a la mina y buscar epilobio entonces. Necesito 15. Nah, gente. Voy a la mina y hablo con ustedes en un segundito porque el epilobio es la planta que se encuentra en la mina. Bien, epilobio, ¿verdad? ¿Dónde aparece el epilobio? Hay que ver. A ver, no, aquí no. El epilobio aparece desde acá. Muy alta. Genial, aquí hay mucho epilobio. Necesito 15 de epilobio. Vale, vamos a movernos para acá. Epilobio, ¿verdad? Las plantitas estas extrañas. Mírenlas aquí. No, 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 no. Yo no voy a pelear. Yo solamente quiero epilobio. Hay más. Miren, miren, miren todos los enemigos que hay. Oh, por Dios. Me pueden matar. Hay epilobio para allá abajo también. Ya lo vi. Pero ven, aquí no hay nada. Pero vieron todos los enemigos que hay, gente. Es una locura. Ponerme a pelear aquí sería trolear. Pierdo todo el tiempo. Miren epilobio aquí. Ouch. Quiero esto. Y solamente me dan uno de epilobio, que es una pena. Me largo. ¿Cuánto epilobio tengo ahora? Ni siquiera me fijé. Tenemos, tenemos, tenemos ocho. Necesito quince. Que igual, lo bueno es que no es difícil. Cuidado. Ojo esto. Acá me dieron dos. Muy bien. Sigamos. Ahora debo de ir para acá. Justo de este lado. Aquí hay bastante. Esto es bueno. Vale. Tengo que pelear acá, será? Voy a tener que pelear porque hay demasiados enemigos. Sí, sí, sí. Quiero esto. No, 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 no. Le doy acá. Y ahora para acá. Oh, por Dios. Todos los proyectiles que me están tirando, gente. Me van a matar, ¿verdad? No, 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 no. Bien, 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 bien. Hay que salir de aquí. Ya tenemos suficiente. Sí, creo que tenemos suficiente. Me tiro por acá. Y aparecemos en la puerta. Esto es el spirit room, gente. Mírenlo ahí. Y salimos. Bien, en casa. A ver, esto no está todavía, ¿verdad? No. Los troncos me imagino que ya están. Se están haciendo todavía. Tengo tres que son los que necesito. Mírenlo ahí. Sí, tres. Diez de sales de fuego que ya lo tengo. Corazón de fuego también lo tengo. O no, el corazón de fuego es la planta, ¿verdad? Eso es lo único que me hace falta. 15, 15, 10 y 13. Entonces sería 15 de esto, 15 de esto. 10 de... Bueno, 3 de esto. Y los 10 serían... ¿Dónde están? 15 y 15. 10 de esto y 3 de esto. Vale. Vamos a dormir para que esto crezca más rápido. ¿Esto ya estuvo? Sí, 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 sí. Yo creo que esto ya va a estar. Echamos agua. Y todavía... Nah, gente. Pero es que de verdad esto dura demasiado para crecer. Entonces tengo que conseguir aquí agricultura de esto. ¿Puedo hacer de esto? Sí, puedo hacer. Entonces voy a hacer... Va a ser 5 para tener 50. Le ponemos agua a todo. Porque así podemos vender las rosas y todo y hacer un poquito de dinero. Bueno, yo creo que con las rosas yo hago más dinero que con cualquier otra cosa. Y ahora acá hay un truco. Y es cultivar o cosechar esto con magia. Y miren lo rápido que lo hacemos. Es buenísimo. Esto es clave. Es clave esto. Y acá hacemos lo mismo. Entonces voy a dormir de nuevo. Ah, o tal vez debería de sembrar más cosas aquí. Sí, 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 sí. Venga. Le ponemos decrecimiento de una vez. Esto ya estuvo. No lo llevo. Y a dormir. Volvamos a dormir desde las 8 de la mañana. Oh, por Dios. Les digo, si yo me llevo de cultivar esto con el tiempo normal, sin dormir, solamente pasando el día. Tardaría un año entero en el juego, que son 28 días. Porque son como 6 veces que tengo que echarle agua al corazón de fuego, a la planta esa. Vamos a ver. Ahora, ¿puedo acortar el tiempo con esto? Con el fertilizante de crecimiento rápido. Esto. A ver cómo está. Esto está. He hecho agua. Y creo que todavía. Oh, no, gente. Oh, no. Esto se va a tardar años. Chicos, adivinen qué. Ya tenemos los materiales necesarios. Los recursos. Creo que puedo hacer esto. Esto me da uno. Uno más. Aquí tendríamos 4 y aquí tendríamos 5, ¿verdad? Creo que eso es lo que necesito para entregarlo. Así que vamos a hacer la misión de una vez. Vamos a ir a la dungeon. Al último piso y entregarle los ingredientes para la comida que este pan hará. Esto es más o menos lo mismo. Créanme, el juego, en cuanto a las dungeons y a las misiones, son muy repetitivas. Entonces, es lo mismo. Lo único diferente del juego es que puedes hacer mil mierdas, ¿saben? Puedes hacer muchas cosas. Puedes enfocarte en las granjas. Puedes enfocarte en los animales. Puedes enfocarte en flores. Puedes enfocarte en crearte la mejor granja del mundo. Y también están las dungeons que son más o menos me porque es como 25 pisos de lo mismo casi. Vamos al último. Me gusta que aquí no hay calor, aunque es donde más calor debería de haber, ¿saben? Es un poco raro eso. Vale, tranquilo, pequeño, tranquilo. Ya llegué. Vamos a darle, no. Vamos a hacerlo por orden, que sería el elobio. El carbón. Ah, digo epilobio, el elobio. Corazón de fuego, creo que es esto. No, esto son las sales. El corazón de fuego es esto. Cinco, ¿verdad? Y aquí. Y ahí lo tenemos. Regresa con flamo. A ver. Mi gran rugido. Ignora. No has podido. ¿Cómo dice? No entiendo. Estos hablan como en trabalenguas. Un encuentro picante completado. ¿Dónde está mi comida deliciosa? Quiero algo que me satisfaga. ¿Grosero? ¿Yo? ¿Por qué el grosero mangonear a alguien? Quizás sienta soledad y coraje. Quizás pueda controlarme un poco. En especial ya que me trajiste toda esa rica comida. Bueno, te diré algo. Voy a arrojar todos estos ingredientes al lago de lava para que se guisen. Confía en mí. Va a funcionar. Regresa mañana y veré si me relajo un poco. Mañana comeremos y veremos si me calmo. Regresa mañana para que la comida se guise toda la noche. Vale, me dijo que regrese mañana como 30 veces. Así que está bien. Flamo. Ya vuelvo. Vamos a dormir de una vez, gente. Salimos de acá, ¿verdad? No tengo ni siquiera que meterme. No sé por qué lo hago. Puedo simplemente salir de la dungeon. ¿Por qué? Cuando sales así, no vas al piso 24. No, 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 no. Al piso anterior. Simplemente sales por completo de la dungeon. Es bien raro. Deberían dejarte que tú vuelvas caminando si quieres. Por si acaso se te olvidó algo en algún piso. Pero bueno, volvamos a nuestra buena casa. Acá dormimos. Granja congelada. Ey, esto se desbloqueó ahora, ¿eh? Y se desbloqueó ahora porque mañana en la mañana Flamo va a quitar estas rocas que están bloqueando el camino. Así que ahora lo que tengo que hacer es simplemente dormir. Mira, tengo 18.000 florines porque vendí todos los minerales en bruto que tenía. Bueno, refiné unos cuantos. Y créanme, las piedras preciosas, todo. Se me perdió todo. Realmente no se perdió porque tengo el dinero, pero no tengo nada. No tengo recursos en bruto. Báculo mágico fuerza por dos. ¿Esto qué significa? A ver. A mi llegada, Flamo un poco se había calmado. Miren cómo me abraza. La comida se había guisado y Flamo comió hasta que se hubo llenado. Observé mientras el duende trató de calmar la lava. Una brisna de humo fue lo único que quedó del furioso magma. Desafortunadamente, el volcán no quería renunciar. Tuve que detener a Flamo que lo trataba de golpear. Le mostré el báculo mágico y el curso de acción entendió. Levanté mi báculo en alto y el hechizo del porrazo se infundió. Flamo y yo aporreamos las rocas y sirvieron para cerrarle el volcán la boca. Ok, es que esto suena como el típico cuento de niños, ¿saben? El calor disminuyó y todo bien pudo estar. Miren qué bonito. Ahora todo está verde. ¡Qué chulo! Flamo me dijo que esperara a la madre brisna, pues tenía una historia que contar. Nice. Tienes acceso al hechizo porrazo. Abre la rueda de hechizos. Ok, vamos a ver cómo es esto. Hay que salir de aquí. El porrazo. Ok, me equipo mi vara mágica. Y ahora tenemos porrazo. ¡Oh, es como un dash! Pelea contra el volcán. Ponte al tanto con la madre brisna. Esta podría ser la misión final del juego, gente. ¿Eh? ¡Ojo! Vale, aquí tenemos cosillas que no voy a cultivar o a cosechar nada de esto hasta que esté todo. Entonces, madre brisna, ¿verdad? Abrimos el mapa. La madre brisna está acá arriba. Vamos para allá de una vez, que es por aquí. Eh, madre brisna. A ver qué nos cuenta. Me imagino que nos contará la historia de cómo inició todo, de dónde viene todo y para dónde va todo. Miren esto. ¡Ya! ¡Qué chulo el dash! ¡Sí! ¡Qué chulo! Vale, el invierno se está acabando. Sí, estamos a viernes 27. O sea, solamente falta el día de mañana. Y volvemos y repetimos las estaciones. A ver, qué gusto verte, Mazda. Descubrimos el miasma hace muchos años, pero nos tardamos mucho en darnos cuenta de lo dañino y persistente que podía ser. Ok. ¿Abrir tienda? Esperen, ¿ella tiene una tienda? ¿What the fuck? ¿Ella tiene una tienda? Esto es nuevo para mí. O sea, puedes crearte diferentes alas, pero es para lo mismo, ¿sabes? No es como que te den efectos nuevos. Frías como el hielo plateado. Ese color especial que obtuviste justo cuando el sol se pone o sea. Son como para cambiarle el diseño. Y no está mal, pero viendo los recursos que piden... No lo veo, gente. No lo veo. Simplemente no lo veo. Vale, 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 madre brisna. A ver, pelea contra el volcán, completado. Pero si ni siquiera he peleado. Bienvenido de nuevo, Mazda. Vale, eso es todo. Ok. Atrapa cuatro animales cálidos. No, 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 no. El rodeo de calentamiento. Wait, 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 wait a second, wait a second. Es difícil mantener el ambiente natural de una isla. Si lo sabré yo, necesito tu ayuda para volver a equilibrar las cosas. Algunos animales cálidos deberían equilibrar la temperatura. ¿Animales cálidos? ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Atrapa algunos animales cálidos para que la temperatura de la isla sea perfecta de nuevo. Ok. Esto es raro. ¿Dónde consigo animales cálidos? Me imagino que para la zona del volcán, ¿no? Entonces podremos ir de una vez hacia allá. Es raro esto. Me gusta que hace frío aquí y ahí arriba no. Es bien raro. Bien, entonces tenemos que hacer TP. Miren, hay ranas aquí. Vale, me tiro por aquí. Y a ver, podríamos tal vez hacer TP. Está esto de acá, la granja congelada. Y creo que para la granja congelada hay un sello que necesito. El sello se hace acá. Que debe de ser el sello de diamante. Este de acá. Necesito, oh Dios. Necesito todavía diamante en bruto para hacerlo. Por yo estar vendiendo todo. Bueno, no importa. Puedo conseguir diamante fácil, la verdad. Bueno, en la misma cueva que estábamos. Entonces, vamos acá. Y a ver qué encontramos por este lado. Ok. Tal vez puedo atrapar uno de estos. Y podría ser este. Uno de los cálidos. Nah, no me cuentas como animales cálidos esto. Tiene que ser para otro lado. Por acá, ¿verdad? Ah, ya sé. Tengo que hacer el dash aquí para romper estas rocas. Sí, 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 sí. Ya. Uh, 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 uh. Y me dieron un recursocito. Por romperlo. Miren qué chulo. Miren todo lo que me dieron. Diamante en bruto por uno. Vale. Que ya que me dieran más diamantes. No les mentiré. Vale. Entonces, están las vallas. Esto creció todo ya. Entonces, a ver, a ver. Antes de meterme para acá, quiero ver qué tanto cambió el lado del volcán. Miren, miren. Ya todo está verde. ¡Buah! Qué bonito. Miren, miren, miren. Ahí obviamente lava aquí abajo, pero toda esta zona cambió. Qué chulo. Vale. Animalejos cálidos. Imagino que esos aparecen para esta nueva zona. Tal vez. Quién sabe. Vamos para acá. Hola. Debe ser por aquí, eh. Miren esto. Hay lava aquí. No, ¿esto qué es? Esperen, esperen. Necesito esto y necesito el encanto para que esto se quite de acá. Sí. Váyanse de acá ustedes porque están en el medio. Hay más acá. Necesito pociones. Sí tengo, por suerte. Qué suerte. Entonces acá quitamos a estos del medio. Nice. Me gusta que estamos como limpiando la zona. O sea, ¿por qué está esto aquí? Ah, ¿esto va a ser mi nueva casa? Esta parece que será nuestra nueva granja. Es bien raro, eh. Como, ¿me van a dar otra? What do you mean? Y aquí, ¿qué puedo poner aquí? Miren, lo hay sello de diamante. Ah, sí que era eso, eh. Arbusto en maceta. Entonces, realmente no es como por aquí la misión. Pero esto será una granja que me darán. O que, sí, supongo cuando completemos alguna misión aquí. Tenemos que venir como por acá. Cavernas abrazadas. Es aquí que aparecen los animales oscálidos. Miren, miren, miren. Qué chulo. Y se ve esto acá. La cueva. Vale. Hasta donde recuerdo, la otra zona por donde yo podría ir. Es como una roca que aparece como para este lado. Miren todo lo que hay acá. Hay de todo. Me gusta cuando yo no recojo nada y todo está ahí como llamándome, literal. Yo que sufro de llevarme todo. Yo ahora mismo me estoy controlando. Para acá arriba. Miren aquí la cueva, exacto. Entonces, vengo acá, cambio al hechizo y hago esto. Muy bien. Denme todo. Acá, cerca. Y esto, camino de nieve. Bien, me dieron todo, ¿verdad? Pero no hay nada por acá, ¿o sí? Gente, no hay nada. Esperen. Gente, ¿qué está pasando? No veo lo que está pasando. Ok, ok. Entonces, si no es por acá, ¿por dónde es? Qué raro. ¿Será por aquí arriba? Vale. Ah, miren aquí. Por aquí podemos ir también. Venga. Cogemos la vara mágica. Y cogemos de nuevo todos los recursos que esto me deja. Camino de hielo. Muy bien. Banco de madera. Y para acá no parece que haya nada tampoco. ¿Todo esto es un baiteo? ¿Cuál es el camino entonces? Gente, no es por aquí. ¿Qué significa? Gente, ¿no es por aquí o qué? Miren dónde está el grandullón aquí durmiendo. Ok. ¿Cómo llegamos acá? Porque la madre Brizna no me dijo exactamente qué tengo que hacer. Tal vez es por donde estábamos antes y yo no vi como una entrada. Voy a volver a donde está la granja que me regalarán o la tierra. A ver si es por ahí. Porque ahora mismo estoy un poco perdido. Porque es que les digo, yo aquí no veo nada por donde yo pueda ir. Solamente hay un bosque, pero ni más ni menos. Y miren como por acá no hay nada más. Por acá arriba está esto que no sé para qué sirve. Está el lago este. Voy a saltar. Pero no hay más nada. Bien, animales cálidos. ¿Saben? Estuve dando vueltas y cogiendo animales por acá. Y me di cuenta que los animales cálidos son estos que aparecen por aquí. Que son como de la parte de lava. ¿Saben los que aparecen como debajo de la tierra? Ahora mismo no hay ninguno. Es una pena. Pero aquí aparecen dos. Y tengo que conseguir el último porque ya tengo tres. El último puede aparecer por aquí. O en otro lado. Ven acá, ven acá tú, pequeñín. Gracias. Uno por aquí. Oh, sí, mírenlo aquí. Estos son. Venga, pequeñín. Tú eres el que quiero. Y con esto lo tenemos. Regresa con Madre Brizna por recompensas. Perfecto. Me llevo esta también. Madre Brizna, te tengo lo que necesitas. Aprecio mucho a Flammo, pero parece sufrir de nervios e ira con facilidad. ¿Vale? Ahí está. Un rodeo de calentamiento. Sabía que podía contar contigo, Mazba. Su calidez traerá un equilibrio a la isla y todo estará bien de nuevo. ¿Cómo fue que lograste calmar a Flammo? Una vez que inicia, es difícil que se detenga. ¿Una comida calentita? Claro. Un hábito insatisfecha a menudo puede llevar a alguien a la violencia. ¿Ok? Te agradezco de nuevo por tratar con cortesía a los duendes. Cualquier otra persona simplemente los habría atacado. Ah, puedo sentir que tu básculo mágico emana algo de su magia. ¿La compartió contigo? Ah, veo que tienes varios hechizos guardados y que lo has usado con diligencia. Ha pasado mucho tiempo desde que manipulé magia tan poderosa. Quizás lo haga de nuevo algún día, pero prefiero crear y cultivar que destruir cosas. Perdona, estaba pensando en otra vida. Ahora que calmaste a los duendes, quedó sometida la magia desenfrenada que alguna vez entrará en conflicto con nuestra isla. Quizás ahora puedas llevar la calmada vida en la granja que te prometieron cuando llegaste aquí. Antes de que lo olvide, deberías ver cómo está Igni. Estoy segura de que le dará gusto saber que su hogar ya no está en peligro. Vale, habla con Igni. Vamos allá. Sé que estoy siendo repetitiva, pero de verdad ha sido un placer tenerte en nuestra isla, Mazva. Ahora eres un verdadero azoriano. Nice. Esta será la última misión, rompiendo la onda de calor. Miren qué bonito se ve esto por aquí ahora. Qué chulo. Vamos a hablar con Igni, que se encuentra justamente en la entrada del volcán. Y a ver qué nos cuenta. Yo siento como que terminaremos el juego. Yo no esperaba terminarlo así. Yo estaba esperando como que tuviera tal vez algo más. No sé. ¿Qué hora es? Son las 8. Podemos ir allá. Podemos ir allá. Creo que me da tiempo antes de que amanezca. Venga, ¿por qué no? Venimos acá. Ya luego cuando consiga diamante, pues pongo el otro portal o el otro sello. Tenemos que venir por aquí. A ver qué nos cuenta nuestra buena amiga Igni. Me gusta su nombre. Tiene que ver con fuego, literal. Ignición. Vale. Igni, aquí estamos. Tu tierra ya es toda verde. Ahí está mi amigo. Ahora que la ventisca se detuvo, ¿qué tal si tuvieras unas tablas de madera en los pies y pudieras deslizarte bajo la montaña nevada? Yo le llamo surfear. Ok. Completar misión. Rompiendo la onda de calor. ¿Volviste? ¿Acaso te vi en la cima del volcán pateando piedras en su interior? Ok. Eso podría ser la cosa más increíble que haya visto. Solo estás aquí salvando vidas y aporreando rocas. O sea, ¿cómo podría alguien ser más increíble? Deberías mudarte cerca de aquí. Entonces podríamos ser vecinos. O no. Tú te dedicas a lo tuyo y yo lo respeto. Pero en serio, te agradezco de nuevo por calmar al volcán. Más va. Toda soria te debe una. Puedes esperar un gran montón de agradecimientos. Ah. Deberías ir a ver al marqués. Quizás tenga listo un desfile o quizás un pastel grande con tu cara en él. Digo, es obvio que salvaste a todos como cuatro veces ya. Eres como el héroe de Azoria. Puedes irte, héroe. Vale. Chisme caliente. Habla con el marqués. Ok. Me van a dar diez mil florines por hablar con él solamente. Pues yo lo acepto y ya, eh. Eh, 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 eh. Los florines nunca vienen de más, eh. Vamos a ir desde este portal. Son las ocho. Me da tiempo. A las ruinas flotantes, que es justo por donde está. Y creo que el marqués está aquí. Mírenlo aquí. Muy bien. Saludos. ¿Te gusta mi palacio o no? Lo que me gusta es completar misiones. Capítulo siete completado. Ah, más va. Regresaste. ¿Así que era otro duende provocando que el volcán se calentara? Eso tiene sentido. Tomando en cuenta los estragos que causaron los otros tres. La madre brisna dice que se comportarán de ahora en adelante. Lo creeré cuando lo vea. Bueno, ahora que el miasma desapareció y el portal férico está abierto, estoy más ocupado que nunca. Así que si me disculpas, ¿hay algo que se me haya olvidado? Ah, sí. Gracias. Listo. Ahora márchate ya. Tengo asuntos que atender. Este pana de agradecido tiene poco. Vale. Diez mil. Eso sería todo, ¿no? Mirenlo ahí. Sí. Chisme caliente completado. Buah. Tengo veintiocho mil florines. Oh, qué nice. Creo que podemos dormir ya. Y a ver qué misión me darán mañana. Porque no me dieron ninguna misión principal. Vamos acá, a casa. Buah. Siento que terminamos el juego ya, gente. Como si hay un montón más de cosas por hacer, pero la verdad todo se repite casi. Yo con que la campaña esté completa, 10 de 10. Vamos a dormir. ¿Por qué no? 1 de la mañana, 6 de la mañana. Bien, puro fuego y pirata de pergaminos perdidos. Me dieron dos logros. Completado. Nice. Miren esto, gente. Estamos descansando con nuestra capucha. No sé por qué dormimos con capucha. Continuar. Ahora duerme, ya que lograste mucho. Hay más por hacer, pero no será tan difícil. Ven a buscarme cuando despiertes. Hay algo especial que quiero que te lleves. Oh, capítulo 8. A Dalit de Azoria. O sea, somos el héroe de Azoria, gente. Ay, vamos donde la Madre Brizna, que quiere entregarnos algo. Tal vez una vara legendaria. Un hechizo mágico legendario. Un Ous. Vamos allá. A ver a la Madre Brizna. Me gusta su nombre, la Madre Brizna. Miren qué bonito. Esto no estaba así, ¿eh? ¿Esto ha cambiado? ¿O soy yo? Yo tal vez soy tonto y no me fijo. Bien, Madre Brizna. Espero que estés aquí. Y que tengas 10 millones de florines. Solo con eso me conformo. Saludos. Claro que sí, misión. Bien, reunión completado. Estoy tan orgullosa de ti, Mazba. Te convertiste en el héroe de Azoria. Pero Azoria no debería haber necesitado un héroe. Y viviré con la pena de haberme alejado tanto tiempo. No me di cuenta de que mi ausencia causara el desenfreno de la magia y la separación de Azoria del mundo. Gracias, Mazba. Azoria y yo mejoramos por haberte conocido. Y gracias por ser tan amable con mis espíritus. Me esforzaré más por estar al pendiente de ellos. Bueno, tengo un favor más que pedir y te prometo que seré el último. ¿Me ayudarías a hacer crecer un último regalo para Azoria? ¿Cómo así? Hacer crecer. Solo necesito algunos ingredientes. Esta debe de ser la misión final. Una celebración isleña. Ok. Topacio pulido, esmeralda pulida, diamante pulido y obsidiana pulida. Ah, ¿saben? Yo cogí todos los materiales en bruto que tenía y los pulí todos y los vendí para conseguir muchos florines. Y ahora tengo florines de sobra, pero no tengo los recursos. Así que tengo que buscar topacio, esmeralda, diamante y obsidiana y venir aquí. Para ustedes eso será un segundo, porque ya ustedes más o menos saben dónde se encuentran los recursos. En las minas. Chicos, ya tengo lo último que se necesita para tener acá, diamante pulido, ¿verdad? Esto. Tendría las cuatro piezas o los cuatro recursos que necesito para completar la misión de Brizna. Tengo que esperar a que esto se haga solamente. Y creo que estoy casi al 100% seguro de que esta podría ser la última misión. Dice esto, cariño, lograste cosas maravillosas y restauraste a Azoria a su antiguo esplendor y algo más. Celebremos lado a lado tus logros. Y me piden estos cuatro recursos y ya. Recompensa, 10.000 más. 10.000 florines, ¿eh? Ojo. Buah, esto se toma un rato, ¿eh? Qué raro. Vale, ¿por qué no vengo para acá mientras tanto? Y hago, bueno, un poquito de magia, aunque no tengo... No, no tengo mana para hacerlo. Verga. Tal vez podría crearme una poción acá. No sé. No sé, mi señor. Claro que sí. Puedo hacerme varias, ¿por qué no? Sí, 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 sí. Me hago varias. Nah, esto también va a tardar. Les digo, todo aquí tarda, aunque esto tardará un poquito más. Vengo acá, me llevo mi poti. Eh, trato de hacer la magia, ¿verdad? Acá, para cosechar todos los cultivos que están aquí. Vamos. Le doy acá. No. Vale, soy tonto, gente. Soy tonto. No era eso lo que yo tenía que hacer. Ese es el hechizo de ataque. Es otro. Me llevo esta ahora. Dime que esta vez no troleo. Venga, entonces... Vengo acá. Creo que esto ya estuvo, ¿no? Sí, ya estuvo. Me lo llevo. Nice. Pero antes de irme, vengo acá. Le damos, ¿no? Miren todo lo que me llevo. Buenísimo. Y aquí también. Buena. La agricultura subió a nivel 17. Está bien. Casi nivel 20. A ver, ¿verdad? ¿Qué subí a nivel 20? Tengo la captura de animales a nivel 20, la cocina a nivel 20, magia a nivel 20. Y esto a nivel 19, recolección. O sea, lo único que yo casi no hice fue talar y pescar. Es que no le encuentro mucho a la ciencia. Como una vez consigues madera para las misiones, ya está. Y la pesca, aunque funciona para la comida, al mismo tiempo es como, me puedes pescar, la verdad. Los peces siguen ahí siempre. Pero no es como que te obliguen a hacerlo, ni es como que sea necesario. Vale, son las 8 ya de la noche. Quedan unas cuantas horas, así que venimos aquí. Antes de que amanezca, hablamos con Brizna, le damos a misión y le damos a dar objetos. Vale, Brizna. Traje todo lo que necesitas. Bonk. Gracias, Mazva. Antes de hacer algo por Azoria, quisiera hacer algo por ti. Hay una granja que se esconde lejos, cerca del volcán. Es tuya para que hagas con ella lo que quieras. Es un placer, Mazva. Eres un alma amable y tierna. Y te mereces todo lo bueno de este mundo. Gracias, Brizna. Lo sé. Acompáñame con el resto de Azoria mañana temprano y verás mi regalo final. Recibiste una casa nueva que no la voy a utilizar. Capítulo 8 completado. O sea, ¿este era el capítulo 8 ya? Creo que este es el capítulo final, sí. Una celebración isleña. O sea, que es cuestión... Me estaba metiendo para allá por alguna razón. Es cuestión de dormir y ya para completar el juego. Porque hasta donde sea, el juego solamente cuenta con 8 capítulos. Hasta ahora. Puede que luego agreguen contenido extra. ¿Quién sabe? Bien, vamos a descansar al fin. Luego de que esta gente me utilizara por años. Un montón de correos. Correos nuevos de Madre Brizna. Ok, revisado. Los Azorianos reunidos. Dos mitades de la isla reunidas al fin. Que serían los elfos y los humanos. Qué bonito. La Madre Brizna se presentó y explicó lo que sucedió en el pasado de Azoria. Prometió cuidar de los duendes y traer de nuevo la suerte. Y entonces comenzaron a caer tréboles como una suave lluvia verde. Cuando partí en mi barco, debí haber imaginado que mi vida jamás volvería a ser la misma. Mírenme con toda la gente. Vale, primavera. Ahí está, misión completada. Y aquí suben los créditos. Yo, una forma muy chula de terminar el juego. O sea, literal completamos el juego al final de invierno para empezar de nuevo primavera. Es más o menos como un año completo en la vida real. Es raro eso, ¿eh? Igual, miren aquí los créditos. Gente, muchísimas gracias por verme tú en principio hasta el final. Como siempre. Al día de todos los semestres. Espero verlos en la siguiente. Sé que podría seguir jugando el juego porque hay mil cosas por hacer. Todavía tengo una granja nueva. Tengo la granja esta, Férica, que no le puse casi ni la mano. Y la verdad es que es más o menos lo mismo, ¿sabes? Son granjas y haces lo de siempre. Sembrar, cultivar, cosechar, animales, bla, bla, bla. Yo me conformo con completar la campaña del juego. Voy a traerles más series, así que tengo que seguir con otros juegos que tengo pendiente y tengo planeado traer al canal. Así que nos veremos seguramente en la siguiente, como siempre. No se olviden de dejar un like y suscribirse. Lo repito, que eso siempre se me olvida. Tal vez debí decirlo al principio del video.